Adalena Adalena a los pies de Jesús, llorando un día negó, ante aquel que más tarde en la cruz, su sangre bendita derramó. Tus pecados me están perdonando, me tranquilo y no pregues más. Cristo el Señor me ha perdonado, de mis maldades que he cometido. Cristo el Señor me ha perdonado, de mis maldades que he cometido. Señor, vengo a ti, perdida en mis pecados y maldades que he cometido. Y ahora perdóname mi Señor, como aquella que se arrepintió. Yo también vengo a ti, mi Jesús, como oveja que busca al pastor y se goza cuando oye su voz. Tus pecados me están perdonando, me tranquilo y no pregues más. Cristo el Señor me ha perdonado, de mis maldades que he cometido. Cristo el Señor me ha perdonado, de mis maldades que he cometido. Cristo el Señor me ha perdonado, de mis maldades que he cometido. Gracias por ver el video.